Y en Noruega, ¿hará frío o calor? ¿Usted qué dice? Me parece que un poquito más fresco. Fresco. Pero no lo sé, no lo sé, me lo imagino. Viajamos, 15 minutos, nos vamos a Noruega de la mano de Marisol Venegas. Hola, Mari. Aló, hello. ¿Cómo están? Muy bien, felices, felices. Están en otoño allá en Noruega, así que sí, sí, más frío. Y hace tres semanas que está lloviendo. Apa. ¿Tres semanas? Yo me quedo adentro. Tres semanas. Qué feo. Pero no les voy a dar más. ¿Cómo? No, digo, qué feo que llueva tanto tiempo. En algunos lugares, en Londres, por ejemplo, llueve todo el tiempo, pero se acostumbran ya a esa lluvia. Pero viste que acá llueve y el agua es fría, digo, no es como calentita como en otros lugares o en el Caribe. Uy, hablé mucho. Pero tienen una situación todavía más especial, chicos. Ya se viene la época para Noruega en que hay poca luz del día. O sea, de 9 a 14 tienen luz del día y después todo de noche. Pero no cuento más, porque ya está en línea. No, no cuente más. Arranque. Ya está en línea él. El hombre que inspiró nuestro Skype viajero, el reconocido por una resolución legislativa. Mauricio Banco vuelve a estar con nosotros, alias El Canario. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Mauricio. Aló. ¿Cómo estás, Mauri? Bien, ¿ustedes? ¿Escuchá? Escuchá que te ponemos tema y todo. Bien, no se escucha. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Pero no hueles, no hueles. Quédate ahí un rato más. No, igual la verdad es que es bueno escuchar un poco de música. Ahora estaba detrás de cámara y estaba escuchando la música del Pazón y me trae recuerdos y esas cosas. Así que la verdad es que a veces está bueno. Arrancábamos y antes que arranque, Marisol, ¿qué temperatura tenés ahora ahí? Y ahora estamos a 5 grados, pero de sensación térmica a 0 grados. Claro, frío. Y está... Mucho frío. Está lloviendo, como pueden ver. No sé si ahí ven los charcos de agua en el suelo. Sí, sí, sí. Y está lloviendo y ahí de sensación térmica 0 grados. Claro. Así que... Déjame adentro un rato más. Bueno, sí. Y en Noruega siempre es así. O sea, siempre tienen este clima en otoño, porque hay que acostumbrarse, digamos, a esto. No, no, sí. Sí, por lo general son siempre... Es fría, o sea, Noruega de por sí. O sea, si ya nos vamos a ubicar un poco más o menos donde yo estoy ahora, es una ciudad de la más grande del norte de Noruega. Está localizada a 69 grados de latitud norte. Para que se den una idea, Ushuaia, Tierra del Fuego, está localizada a 55 grados de latitud sur. Eso significa que comparándolo aquí en latitud norte, es a la misma latitud de Londres y Copenhague. O sea, 69 sería ya yendo más hacia la Antártida. No sos violento. Te darán un poco... No, no, la verdad te vas acostumbrando. A ver, te vas acostumbrando. Yo la verdad el verano en Mendoza a veces lo sufría mucho. Ese verano de 35, 40 grados. Y la verdad que lo único que no extraño es eso. Sí lo que extraño mucho es el sol. O sea, acá es la oposición. Acá hacen como tres semanas más o menos que no sale el sol. ¡Ay, no! Es mucho tiempo. Sí, o sea, el lunes pasado hubo un poco de sol, pero por lo general hace un día. Un día soleado hace mucho que no tenemos. Así que cuando... Estamos viendo unas imágenes de día, porque por la diferencia horaria ya está oscureciendo de día. Y de todas maneras se ve bien gris en la jornada. Sí, sí, por lo general es gris. Y bueno, esas imágenes son igual de esta semana, que es como ha estado. Ha estado nublado, lloviendo. Y bueno, también ya estamos en el otoño. Así que es como vos decías, ya estamos llegando al invierno. Que a ver, depende de qué punto lo quieran ver, porque ya en cualquier otra parte del mundo esto ya sería invierno. Si miran cómo la temperatura que al momento hay en el sur de Francia, España, Italia, todavía hay temperaturas de 30, más de 25 grados. Acá ya estamos a 5 grados, 6. Estaba viendo ya la semana que viene van a haber 10, 11 grados, pero ya son los últimos días de 10, 11 grados. Después ya pasando los meses, ya empieza la temperatura media a ser entre 4 y menos 4 grados. Hay semanas en enero, febrero con menos 12, menos 15 grados a veces. Le recordamos a los mendocinos que Mauri fue quien nos hizo conocer el bar de hielo. Pero hoy nos va a mostrar la ciudad de Tronzo, que tiene unos 75.000 habitantes. Ahí vive él. Bueno, como decíamos, por la diferencia horaria está de noche, pero nos va a mostrar un poquito las tiendas. No sé si por ahí cerca tiene alguna de esas tiendas que en la vidriera tiene animales embalsamados. O bueno, vos andá contándonos qué se ve. Bueno, ahora para empezar, acá estamos enfrente de lo que sería, no sé si lo pueden apreciar, es una catedral de madera. Es la catedral de madera más grande de Noruega. Fue construida en el año 1861 y es una catedral luterana. Recordemos que acá el 75% de la población es luterana. Solamente un 3% es católica y debido a las diferentes inmigraciones de diferentes lugares, otra de las religiones más populares también es el Islam, con el 3% de la población. No sé si podrán aprovechar. Acá, en esta catedral, le decía de madera, por ejemplo, nosotros tenemos acá las cabañas de madera. Sería como eso, como están construidas las cabañas acá en Mendoza, pero la catedral completa. Toda de madera. Lamentablemente está cerrada, ahora no puedo ingresar, pero el color que tiene dentro la verdad lo hace increíble. Yo no soy religioso, pero cuando puedo, está abierta, la verdad que ingreso porque me encanta apreciarla. ¿Es de construcción? ¿De qué? Es de estilo neogótico. Neogótico. Sí, este lugar también es un poco histórico. Bueno, es histórico también porque durante la Segunda Guerra Mundial, Noruega fue ocupada por la Alemania nazi y aquí en este lugar sirvió de asilo esta misma catedral para muchos de los habitantes del este de Troms, o sea, desde donde yo estoy, del este de Noruega llegando a Rusia, que fue ocupada por los alemanes. Entonces, todos los habitantes de ahí venían a este lugar y sirvió de asilo, o sea, acá murió gente, nacieron bebés dentro de esta iglesia, dentro de esta catedral. Mauri, ¿y Noruega qué tiene? Bueno, yo te sigo en Instagram y tenés muchos lugares cercas, la verdad que todo es como precioso, pero digo, hay poco sol, ¿de qué se disfruta? Más allá que la arquitectura es increíble, ¿qué es lo que te gusta de ese lugar? ¿Qué te enamoró? Bueno, mirá, lo que sigue en naturaleza es increíble, o sea, sea con nieve o sin nieve, podés subir montañas, que por lo general son montañas de, o sea, a una diferencia de Mendoza, por ejemplo, el Cerro Arco, que es uno de los más populares ahí, que si no me equivoco, tiene 1.400 metros, pero en la ciudad de Mendoza estamos a 730 metros sobre el nivel del mar, o sea, vos subís ya en altura, acá vos subís desde el nivel del mar, entonces subir las montañas que son de 700, 800 metros, 1.000 y las vistas que tenés desde arriba son increíbles, tanto en verano como en invierno. En invierno, bueno, yo no soy el mejor esquiando, pero sigo en aprendizaje y ellos hacen dos tipos de esquí, uno es el de fondo, el que van caminando, que es como el deporte nacional aquí en Noruega, y después tienen el alpino también, y también el fuera de pista, hay muchas montañas en las cuales vas, vos subís con los esquís y luego bajás haciendo el esquí fuera de pista, ese es otro muy popular acá también. Mostrános alguna vidriera, que Marisol quiere comprar algo. Bien, ahí, bueno, por ejemplo, ese edificio que tenemos ahí, uno también es un ícono acá de la ciudad, es de estilo neoclásico, es de 1920, esta ciudad fue declarada como ciudad en 1789, debido al comercio de pesca, que, bueno, lo hizo muy importante, y este edificio, bueno, demuestra un poco esa época, ¿sí? No sé si pueden apreciar, la verdad que es muy imponente. Bueno, ahí vamos llegando a las vidrieras, yo ahí había hablado con Marisol, justamente una de las tiendas donde había, por ejemplo, bueno, hay en una en la que se puede encontrar un oso polar embalsamado, pero justamente está en reparación y no la podemos ver, pero sí, acá en una de las tiendas tenemos un reno, acá, bueno, esta zona de Noruega... Exactamente, el mismo, pero acá los dueños de los renos o quienes se dedican, este es un reno, no sé si lo pueden ver, si lo pueden apreciar, está dentro de la tienda, acá es tierra de renos de los amis, no sé, los amis, no sé si sabrán, bueno, son más conocidos en español como los lapones, los lapones que son los que se dedican al pastoreo de reno, entonces ellos viven del pastoreo de reno, de la pesca, de la caza, tienen un lugar muy importante acá en Noruega, a veces yo, bueno, justamente ahora estoy haciendo mi tesis, escribiéndola sobre ellos, sobre los aborígenes de esta tierra, y bueno, tienen su propio parlamento, ellos tienen derecho a voto, han tenido que luchar mucho y pelear mucho por eso, porque el siglo anterior hubo un movimiento que el estado de Noruega quería anorueguizarlos, es decir, es una población, solían ser nómades, y nada, el estado los anorueguizó, y en muchos casos se les prohibió seguir hablando el mismo idioma, practicando su cultura, ¿sí? Eso un poco está en el olvido, así que bueno, ellos tienen su parlamento, que ellos siguen teniendo su derecho a voto, y eso. Aquí donde estamos justo parados, es la biblioteca de la ciudad, antiguamente era un cine, lo único que se... Pero era un cine y era un edificio muy popular, porque era todo, era sin ventanas y parecía un búnker. Entonces decidieron tirar toda esa estructura vasco, lo único que dejaron es la cúpula que podemos ver, y realizaron esta construcción toda de cristal. Esto es una biblioteca, tiene uno, dos, tres, cuatro pisos, y ahora, no sé si se pueden apreciar en las imágenes, pero hay gente leyendo, estudiando... ¿Biblioteca pública? Sí, es biblioteca pública. ¿Tenés que pagar para entrar? ¿Te dan un carnet? ¿Cómo es el sistema? Vos venir, o sea, para poder sacar un libro prestado, si necesitas un carnet, registrarte, pero no, no pagás nada. No pagás. Ahí podés estar hasta altas horas de la noche, por si necesitas un libro, si querés leer, si hacen muchos eventos también. ¿Y el tema barbijos ahí, tapabocas? El tema barbijos, al momento no estamos... O sea, no se usa acá en el norte. El tema es una ciudad de 75.000 habitantes. Desde que empezó la pandemia hasta el momento solo han habido 187 en lo que es toda esta zona del norte de Noruega. La mayoría de los casos se han registrado en el sur. Hay zonas en el sur como en Oslo, Bergen, que son ciudades más grandes, en donde sí, que si tomás el transporte público tenés que usar tapabocas y esas cosas. Yo la verdad a veces, siempre digo que yo, desde donde estoy, no he vivido mucho la realidad que han vivido ustedes en Mendoza y en cualquier otra parte del mundo. O sea que, por ejemplo, ahí... Perdón, Mari, que da una preguntita. Ahí, por ejemplo, las discos y todo lo que tiene que ver con, no sé, eventos, ¿está abierto? Mirá, sí, está todo abierto, pero no hay fiestas, no hay eventos y los bares tienen que cerrar todo a las 12 de la noche. Claro, sí, es un protocolo. Sí, es un protocolo. Ahora más o menos, bueno, ahí en unos minutos les voy a mostrar más o menos un bar y más o menos cómo es el protocolo. No hay mucha gente en la calle. Quería que cuentes como anécdota lo del hospital que tienen ahí psiquiátrico y por qué lo tienen. Bien, el hospital psiquiátrico y es uno de los más populares y más en invierno debido a que, bueno, durante la oscuridad, durante la noche polar, se dice que aproximadamente el 10% de la población sufren de trastornos psicológicos, depresiones, trastornos de sueño. Entonces, este hospital es muy conocido porque ellos tienen un tratamiento que es con una lámpara especial donde la gente va por día a someterse bajo la lámpara por 10 minutos y esto genera lo que puede generar la luz del sol. Básicamente tiene que ver con eso, con la falta de luz natural que empiezan a tener. Con la falta de luz, sí. Sí, sí. O sea, yo siempre digo que no todo es color de rosas acá, no solamente acá en Troms sino en muchas ciudades de Escandinavia es muy alta la tasa de suicidios. Acá, o sea, hay uno de los puentes que yo ahora estoy en una isla, de esta isla, yo para cruzar a otra tengo que pasar por un puente, ese puente, ahora hay barandas que hace años atrás se colocaron porque la gente en mitad del invierno iba y se arrojaban. Hablaste de gente. ¿Dónde está la gente ahí? Porque no veo a nadie. No hay nadie. Llevamos 15 minutos caminando y hemos cruzado a cuatro nomás. Ahí va uno, mira, para vos, Sergio. Ahí se apareció. ¿Dónde están los noruegos, por favor? Ahí se nos frizó. Así que bueno, acá estamos llegando. Este es, por ejemplo... Acá estamos llegando. Sí, perdón. ¿Qué es? Este, bueno, es el cine del norte de Europa, más antiguo del norte de Europa y sigue en funcionamiento. Es del año 1915. Yo pregunté a ver si podíamos entrar hoy pero justamente se está rodando una película, uno de los festivales de cine. Y apareció la gente. Bueno, acá vamos a entrar. Mauri, ya casi tenemos que cerrar, pero quiero que me contés un poquito de vos porque nos has mostrado mucho el lugar. Contanos qué haces allá. Sintetizanos un poquito de tu vida antes de que nos hagas el saludo final. Bien, lo único que les quería mostrar es esto como es... Esto es el bar del lugar. Están marcadas todas las líneas en el suelo como para delimitar el metro. Sí, ahí está la bartenda, el que nos saluda, sabía que veníamos. Y bueno, ahí está el colegio en la puerta. Leé la carta, por favor. Ahí dice que hay que usar antibacos, que hay que mantenerse a un metro de distancia. Si estás enfermo, anda a tu casa y tenés que ordenar una mesa y pagar solamente con tarjeta. Esa es otra cosa, que hoy si querés sacar dinero de un cajero automático, prácticamente han sido todos eliminados. Bueno, otra de las cosas, aquí en Noruega todo se paga con tarjeta. Es todo tarjeta, nada. No existe prácticamente el efectivo. Mari, nos tenemos que ir. Bien, sí. No, Mauri, da vuelta a la cámara, por favor, y saludá a tu gente de Mendoza. Y decime, contanos dos segundos, ¿qué haces? Porque nos hablaste un montón. Bueno, yo, como hicimos la primera nota, trabajo en un bar de hielo, es lo que me estoy dedicando en este momento. Sí. Sé que, bueno, también nos han reducido un poco las horas, así que, bueno, hemos sido un poco afectados por esta pandemia. Yo siempre digo, en esta pandemia nadie, nadie ha salido ganando. Solamente quien fabrica alcohol en gel o los barbijos, pero el resto nadie. Y nosotros dependemos un 90%, un 85% de turistas. Y hoy en día solamente tenemos turistas noruegos o turistas de Finlandia. Y listo, porque la mayoría de los países de Europa han vuelto a entrar en rojo. Así que si alguien, por ejemplo, de Italia, Alemania, quiere venir, tiene que hacer cuarentena entre 10 y 14 días. Claro, claro. Después, ¿qué más? Mauri, tu saludo. Sí. Bueno, quiero mandar saludos. También, bueno, uno muy especial a mi familia, que en este momento, bueno, tengo un tío que tiene coronavirus, está internado. Más precisamente está en terapia intensiva, Sergio Ambrosi. Y nada, en este momento están solicitando también a ver si pueden buscar gente que pueda donar plasma, que hayan tenido COVID. Así que aprovecho esta nota también para, para nada, para mandarles un abrazo muy fuerte y saber que estoy con ellos y a mantenerse positivo. como siempre, uno a mi familia, a mis amigos, a otro amigo muy especial, Juan Pablo Robert, también, que pasó por un momento muy difícil. Y, y nada, eso. Espero que les haya gustado. No sé si han podido apreciar. Todo, 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 muy lindo. Gracias, Mauri, nos encantó. La verdad que es precioso el lugar. Y cuando salga el sol, esperanos. No, no. Le caemos todos. Bueno, mirá, acá el sol, este lugar, con sol, estaríamos a esta hora o a las 12 de la noche y el sol iluminando, iluminando la ciudad, ¿sí? Abrazo, gracias, Mauri. Bueno, a ustedes. Gracias por la nota. Vamos a volver. Cuando quieran. En invierno va a ser todo esto blanco en un par de meses, así que... Marisol invita. Chau. Listo. Chau, chau. Nos vemos en unos meses. Chau, Mauri. Chau, chau. Chau, Mari. Nos vemos. Excelente. Chico, chau. Muy lindo. Chau, chau. Gracias.